Y vamos a hablar de las joyitas de Ecopetrol, hace 15 días, este equipo de periodistas con su Transmóvil se fue para Toledo, muy preocupado por el derrame de crudo, más cuando Ecopetrol y Zenit, la filial de Ecopetrol dijo que era un atentado, que la guerrilla había explotado el tubo y que mire cómo se afectaron los ríos y oh sorpresa cuando llegamos al punto con Diego de Pablos y este servidor. Y resulta que ni siquiera hubo remoción de tierra. Es un oleoducto viejo, un tubo de más de 35 años y responsables de Ecopetrol que tienen esa carretera vueltanada a ese pueblo en el olvido y le sacan de sus entrañas petróleo y sin hablar de los carboneros que tienen ese pueblo también abandonado. Hoy tenemos un invitado especial, reconocido abogado de la región, que ha trabajado mucho también en el manejo de emergencias, pero que viene y ha estado pendiente en materia jurídica de lo que está pasando en la zona aledaña a Toledo, sobre esta y de estos inminentes peligros por ese oleoducto obsoleto y viejo que pone en peligro la fauna, la flora, los ecosistemas de donde pase 35 años y parece que no le han hecho nada. Yesid Arias, bienvenido a TV Cúcuta y cuál es la situación que se está viviendo en estos momentos allá en el sitio del derrame. Gabriel, buenas noches, muchas gracias por la invitación y permitirnos informar a su audiencia qué es lo que realmente está sucediendo en la vereda San José de Pedregal, KP201 más 700 del tramo de los oleoductos Caño Limón-Coveñas. Inicialmente, CENIC saca un comunicado que es un atentado, cuando eso es una gran mentira. A parte de eso, hace una corrección, pero en ese comunicado donde manifiesta que un atentado, hombre, eso afecta a la comunidad de Toledo, una comunidad que es pacífica, una comunidad que es bien. Aparte, coloca en riesgo mi cliente porque automáticamente lo coloca como parte del proceso investigativo de la Fiscalía, porque cómo van a llegar un sujeto a abrir tres metros el terreno para colocar un artefacto explosivo. Ahora, ellos hacen una corrección dos días después, donde dicen que ya no es un atentado, pero sí hay información de unos posibles explosivos que se escucharon, que también es falso. Ahora, eso es gravísimo, eso es gravísimo porque todo el pueblo ya lo sabe. Nosotros lo dijimos en exclusiva en TV Cúcuta y ese intento de mentir para sacudir el bulto y no responder es gravísimo y es hora de que Ecopetrol le ponga la cara al país. Pero Gabriel, esos son cortinas de humo porque desde el 2013 ese tramo se está interviniendo. Ecopetrol en su momento, en el 2013, solicita a Corponor una intervención urgente porque la herramienta Ili, que es la que introducen dentro del educto entre Toledo y Uripaya para hacer estudios del mismo, necesitaban talar una cantidad de árboles para retirar el tubo e intervenirlo. Entonces, del 2013 a la fecha, Ecopetrol ya sabía y se ni de que ahí había una falla, que había una remoción en masa que estaba afectando. Pero algo que viene es el tema que el ANLA, en el 2014, le dice a Ecopetrol que todo aquello que sea natural es cuando el oleoducto no ha sido intervenido. Pero para efecto este punto que nos atañe, que es la finca Altamira, el oleoducto ya había intervenido. O sea, que Ecopetrol sabía de los efectos. Aparte de eso, ¿qué nos preocupa a nosotros? ¿Quién va a hacer la supervisión de que hubo poder pasado? El caso lo toma la de la Catatumbo la Fiscalía, pero mi duda es, ellos son expertos en infraestructura petrolera, los que van a ser los peritos. Ellos saben de Ile, distorsionamiento, saben la ficha técnica del oleoducto, el tipo de crudo que se estaba pasando. Porque yo estuve en el sitio, precisamente que usted comenta, que el día que fue el lunes festivo, y resulta que la rotura fue por la soldadura. Eso es una falla operacional de la industria. Eso no nos vengan a decir a estas alturas de la vida. No fue ni siquiera remoción de terreno, de un deslizamiento. Pongamos que pudo haber sido, pero cuando el deslizamiento se presenta, pero que el oleoducto haya sido intervenido y de conocimiento con causa de ellos, porque es que en diciembre intervienen el oleoducto y colocan cuatro testigos para observar el oleoducto, que por ahí fue donde salió el derrame del crudo. Y aparte, en mayo de este año, a través de los inmobiliarios, liberan el predio para intervenir. Los citan la comunidad para contratarlos y no pasó nada. Oiga, o sea que presuntamente Ecopetrol habría tratado de tapar la realidad de lo que pasó diciendo que fueron explosivos. Aquella es lo importante, Gabriel. Ecopetrol es el dueño del producto, el operador de la infraestructura petrolera de transporte, CENIT. Entonces, pero lo que yo le manifestaba a ellos, aquí quién va a responder. ¿Dónde está el gerente de la tronca al Caño Limón? ¿Dónde está el coordinador de mantenimiento, el señor Fabiano Londoño? ¿Dónde está la persona que estaba encargada de la zona? ¿Dónde está el ingeniero ambiental de CENIT directo para poder tener las prevenciones como tal? Nosotros tenemos documentación como la que está acá, donde realmente sí es una falla operacional. En el final del año pasado, Geoamenazas, que es el área, determina de que sí hay un movimiento que el oleoducto está tensionado, que hay que liberarlo, ¿cierto? Pero no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? No entendemos. Ahora, el daño ecológico, el daño ambiental es grande. El río Margua se contaminó, se afectó a todos los municipios. Ahora sí, la mancha llegó hasta un punto, pero de ahí en adelante la iridescencia que están haciendo. O sea, el daño es bastante grande. Eso preocupa porque ¿cuántos kilómetros de oleoducto hay en esa zona? Imagínense, ese oleoducto tan viejo, 35 años, y me dice la gente que no se ve que haya un monitoreo constante sobre ese tubo viejo. Mira, Gabriel, el oleoducto son 742 kilómetros desde Arauquita hasta Ayacú, hasta Coveñas. Pero lo que le comprende a Cañolimón va hasta la gloria a Cesar, pero el municipio que más tramo tiene el oleoducto es Toledo. Sí, aparte, cuando el oleoducto fue construido en la época que usted manifiesta, que son casi 40 años, ellos ya sabían que Toledo tenía un tema de remoción en masa. Es una zona muy híbrica, es una zona muy inestable. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacerse ni prever? Tenían cómo, porque ellos tienen la tecnología, tienen los recursos y tienen los profesionales para evitar todos estos riesgos. Ahora, el dueño de mi predio, donde pasan dos nacientes, quedaron afectadas. ¿Y qué les dijeron? Si les van a responder, porque son especialistas en escurrir el bulto. Hasta el momento, lamentablemente, la arrogancia de CENI es muy grande. No nos han querido recibir. El presidente de CENI estuvo el fin de semana pasado, se reunió en privado con el personal de él, no recibió la comunidad. Yo le quería hacer, y no soy abogado, pero por la experiencia que tenemos cubriendo todos estos casos, ustedes deben empezar también a individualizar a esos ingenieros que están a cargo del oleoducto. Porque usted le pone una demanda a CENI o a Ecopetrol, pues tienen 55 abogados en su departamento jurídico. Pero si repica esa demanda en esos ingenieros irresponsables que la mayoría son fuera de la región, que han afectado y que siguen afectando nuestro ecosistema, pues ya es otra cosa, porque ahí sí les toca responder de su bolsillo. Entonces, tienen que empezar a individualizar a esas joyitas que muchos de ellos que vimos nosotros en el terreno se nos escondieron cuando vieron a la prensa. Se nos escondieron. El trabajo de nosotros, en la parte jurídica, vamos a concursar de copia a la Contraloría Departamental, pero igual imagino que la tendrá la Nacional, donde se les pida a los ingenieros dentro de la estructura de atención del oleoducto que también respondan por los daños generados en el oleoducto. Ok, entonces, para claridad de la gente, y para terminar, Yesid, ¿qué dice la gente del pueblo? Uno de ese pueblo que debería ser, con un oleoducto de vecino, ese poco de petróleo y carbón que tienen a los lados, ese pueblo de Toledo debería tener hospital nuevo, y todas las calles en mármol. Pero estos infelices tienen abandonado al pueblo, y aquí también tiene que responder la gobernación. Es infame lo que ha pasado con ese pueblo. Y hagan la lista, señores de Norte y de Santander, con esos infelices alcaldes que han estado en las últimas décadas. Uno tiene que ser un... Mire, ese señor Castellanos, el hermano de Leandro Castellanos, porque ni me acuerdo el nombre de ese congresista, que es un cero a la izquierda en Bogotá. Ese señor Castellanos, como tiene la gobernación y Ecopetrol, ese pueblo es culpa también de los alcaldes, porque Ecopetrol seguramente cuando llamen al periodista a darle explicación, me van a mostrar, porque ya lo vi, un cuadro de unas inversiones multimillonarias en el pueblo, y quién se las traga, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado con los últimos alcaldes? Hay que revisarles sus propiedades, porque muchos se contentan con que les contraten dos camionetas y venden el pueblo y venden hasta la mamá. Todos esos alcaldes castellanos, el anterior, el actual, desgraciados, como tienen ese pueblo. Y así vamos a estar pendientes de la situación de Ecopetrol. A su pregunta, la comunidad está muy nerviosa, la comunidad pues siente el daño ambiental que se generó. Igual, el predio que yo represento, Gabriel, es el predio de mayor afectación por el derrame de crudo. Eso no se va a recuperar ni en dos, tres años, ni en diez años. Eso son cien años. Eso se demora mucho. Ahora, quiero que le estamos pidiendo a otro a CENI, escúchenos, escúchenos como afectados y que nos explique cuáles son las acciones que van a realizar para mitigar el daño ambiental que generaron. Diga la sugerencia respetuosa de este servidor. Denuncie también, penalmente a uno de los ingenieros encargados del oleoducto, porque es que CENI tiene cincuenta abogados y no les duele ni una muela. Dentro de la línea, por eso le vamos a citar a la Procuraduría, que intervenga a la Procuraduría Agraria para temas ambientales, ya es conocedor del tema. Y aquí venimos. Nosotros lo que le estamos pidiendo a CENI es que escuche a la comunidad, pero la arrogancia no lo tenga. également la sociedad. ... ... Gracias por ver el video.